La biblioteca de la Universidad Pablo de la Vide ha adoptado distintas medidas para hacer sus recursos y servicios más accesibles a los usuarios con algún tipo de diversidad funcional. Todos los accesos a la biblioteca están adaptados para facilitar la entrada a personas con limitaciones de movilidad. Las dos entradas están provistas de rampas de acceso y una vez dentro del edificio nuevamente las rampas y los ascensores facilitarán el acceso a las distintas zonas posibilitando de esta forma una movilidad fluida y sin barreras a todos los usuarios. Un puesto infoadaptado para usuarios con diversidad funcional situado en la biblioteca tanto para personas con limitaciones de movilidad como visual. En este puesto están situados un teclado y una impresora braille y un reproductor de audio de texto escrito. Junto a este puesto adaptado está situada una lupa TV para facilitar la lectura de material impreso a personas con capacidad visual reducida. Además de la ampliación se puede elegir entre una variedad de colores de fondo y fuente para evitar la fatiga visual. Los servicios específicos ofrecen a los usuarios con diversidad funcional puestos adaptados donde podrán encontrar en todos los ordenadores de la biblioteca el siguiente software. JOSE, un lector de pantalla que permite a una persona invidente acceder a los contenidos de la salida visual de un ordenador mediante voz y Magic, un magnificador de pantalla. Un ordenador destinado a la consulta del catálogo de la biblioteca y acceso a internet adaptado a usuarios con discapacidad motriz situado en el mostrador central. Una máquina de autopréstamo adaptada para usuarios con discapacidad motriz situado también junto a mostrador central y un puesto reservado a usuarios con discapacidad visual en la zona de la biblioteca. ¡Gracias! ¡Gracias!